¡Hola de nuevo gente! Bienvenidos al Napa, no apto para adultos. Una semana más llena de un montón de información y harta, harta, harta diversión. Y hoy es la gran final con nuestros amigos del Cole Fe y Alería número 23 de Villa María del Triunfo. Ellos están divididos, como saben, en el equipo amarillo y en el equipo azul. El equipo amarillo va 4 puntos y el equipo azul va 0. Pero hoy se define todo, así que no te puedes despegar de esta nueva edición de Napa, no apto para adultos. Y en la gran final te presentamos Vox para la Vida. Chicos sinfónicos de Chimbote. Nuestros amigos de Pica, en Noticieros para Niños de Bolivia, nos traen una hermosa nota sobre el arte en la zona de River Alta, en el país altiplánico. Esto en la nueva sección de Kids News Network. Y me encuentro aquí con mis amigos, otra vez del Cole Fe y Alegría número 23 de Villa María del Triunfo. ¡Bienvenidos chicos otra vez! ¡Aplausos! Hoy es la gran final de toda la competencia y ustedes tienen que estar súper atentos al reportaje que se viene. Chicos, ¿cómo se encuentran? Bien, agradecido de que estoy de nuevo aquí. ¡Qué lindo! ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo te sientes? Muy bien y con las ganas de ganar otro día más. Ustedes saben que tienen que estar súper atentos al reportaje porque lo único que importa es saber cuánto saben, ¿sí o no? Y ustedes, equipo azul, ¿qué tal? ¿Están con todas las pilas? Un poco nervioso porque es la final. En tu mano se está de que tu equipo gane. Claro. ¿Y cómo te sientes tú? Normal, tranquila. ¿Y tú? Igual porque esta vez ya no me toca competir a mí. Chicos, no sé si a ustedes les pasa así que cuando tienen muchas ganas así de gritar y están molestos y todo eso, no saben cómo desfogarse, ¿verdad? No, sí, claro. ¿A ti también te pasa? Por supuesto. ¿Y a ti? No, yo sí lo expreso. Bueno, chicos, les cuento que hay un montón de chicos como ustedes y como yo que cuando tienen así mucha presión, mucho estrés y todo eso, buscan alguna manera de desahogarse. Y en Comas, un distrito bien chévere, hay chicos que practican box. Bueno, la gente cree que el box es solamente pura violencia, pero el box es mucho más que golpes. ¿Qué, no me crees? No, porque supongo que deben tener que practicar mucho y pensar antes de dar un golpe. Es que tienen una disciplina, así que ¿quieres aprender cómo es eso del box? Sí, me gustaría, se ve chévere. Yo también quiero aprender, así que vamos a ver el siguiente reportaje. Cuando Leonardo y otros chicos llegaron a la Academia de Box de la Municipalidad de Comas, en Lima, descubrieron que el box es mucho más que un deporte de contacto. Me gusta porque tenemos un lugar donde practicar, donde reunirnos y sin malas juntas ni nada que eso. También podemos estar acá y no seguir ganando unos problemas en otros lados. Vengo porque hace bien a mi salud hacer ejercicio y mantenerme en forma. Más antes era un poquito movido, salía con los amigos, la fiesta. Desde que llegué aquí, el profesor me dio una oportunidad y acá lo estoy dando parejo para salir adelante. Se le enseña a los niños el boxeo para en ellos controlar su energía, ver si les gusta y podremos sacar futuros boxeadores. Si no les gusta, solamente como un deporte, porque gimnasio no solamente es agarrar un saco y golpear, sino hacemos también gimnasia, salimos a correr, hacemos planchas y muchas cosas más que a través de otros deportes no hacen. En Lima hay más de 20 mil pandilleros. Muchos de los pandilleros son adolescentes y la mayoría de ellos nunca tuvieron la oportunidad de superar los problemas que contribuyeron a que sus vidas se llenen de violencia. Esto lo comprendió la Muni de Comas y en lugar de reprimirlos o castigarlos, los ayuda para que sepan lo valiosos que son cuando hacen cosas chéveres. El boxeo aquí te enseña la disciplina, el respeto, ser unidos. Tú aprendes algo con las manos, pero no tienes por qué usarlos en las calles, sino que aprendes a conversar y hablar y date cuenta de lo que tú puedes hacer con el boxeo. Antes era un desorden total. No obedecía, no hacía caso. Me ha cambiado bastante lo que era mi conducta. Tengo amigos pirañas. Pasaba la voz, todo eso. Nos llevamos por ahí. Ahora ya no. Soy más sumiso con mi mamá. Ya no le falta tanto el respeto. Yo no me gano tantos problemas como antes. Cuando estoy amargo, tengo algo adentro, lo puedo sacar entrenando. A veces te tachan de todas las cosas. De vago, piraña. Por eso es mejor estar haciendo algo que andar por ahí. Desde que está en el deporte cambió totalmente y mejoró sus notas, ha mejorado bastante. Está más disciplinado. Mucho más disciplinado, más ordenado. Y es que contra lo que muchos piensan, este deporte, en lugar de promover la violencia, se ha convertido para estos chicos en una buena opción para mejorar sus vidas. Me encantaría seguir boxeando, ¿no? Pero también tengo que pensar en otra carrera, porque del boxeo no solo voy a vivir tampoco. No se ganen problemas. Si no le gusta boxear, que practiquen otro deporte, aunque sea. Que no se ganen problemas en la calle. ¿Ya ves? El boxeo sirve para liberarte. No es violencia, es solamente una clase de liberación. ¿Sí, Ana? Sí, me encanta porque tiene mucha disciplina y si eres estricto, también tu forma de pensar puede cambiar. ¿Ya ves? ¿Qué te decía? Tienes que hacerme caso. Y ese reportaje, como saben, es para el juego que se viene después. Ahora nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con más en Napa, no apto para adultos. Y estamos de vuelta. EA hoy es la final. Así que no te la puedes perder, chicos. El equipo amarillo tiene cuatro puntos y el equipo azul está en cero. Tengo cinco preguntas, ¿puedes ganar? Si respondes las cinco correctas ganas. O sea, no es nada difícil y no hay nada de presión. ¿Cómo te sientes? Bien. Y a Ancarlo. No hay nada de presión. Todo está en tus manos. Relajado. Sí, sí, tengo que... Relájate, relájate. Aarón. ¿Cómo estás? Relajado. Tú sí porque tienes cuatro puntos, pero igual no puedes dejar que te gane. Claro, por supuesto. Tengo que ganar igual. Y ustedes, barrita, por favor, para el equipo amarillo. Y barrita para el equipo azul. Bueno, chicos, ya saben las reglas del juego. Las manitos atrás. Yo digo las preguntas. Cuento. Tres, dos, uno. Va. Y juegan. Vamos con la primera pregunta. ¿Dónde está ubicada la Academia de Vox? Tres, dos, uno. Va. ¿Dónde está ubicada la Academia de Vox? Tres, dos, uno. Va. Equipo azul. Comas. Bien, equipo azul. Un puntazo para ti. Aplausos para él. ¿Y qué te parece esto del Vox y así todos los chicos? Que la Municipalidad de Comas haya puesto eso del Vox para los chicos y para que estén chéveres. Sí, está bien. Para que ya no se metan en el pandillaje y muchas cosas más. Y que le quita el estrés también. ¿Y tú te meterías a hacer eso también? Sí. ¿Quién no? A ver, chicos, vamos a ir con la segunda pregunta. ¿Con qué fin se les enseña Vox a los chicos? No, es que dicen que ellos me están reclamando de que él sacó la manito un poco. Y tienen razón. Yo te vi. Yo lo vi porque está aquí y la cámara no se ve. Chicos, vamos a ir con otra pregunta para que ustedes no se quejen, ¿ya? Vamos con los manitos atrás. Espera que diga tres, va. ¿Qué valores te enseña el Vox? Tres, dos, uno, va. Equipo azul. Te enseña en realidad a ser responsable, a ser cumplido, a llegar puntual y a mejorar. Y también, como dijeron, también que te ayuda muy bien a mejorar tus notas y ser más disciplinado. Muy bien, equipo azul, un puntazo más para ellos. Cuatro, dos. Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Qué cambios podemos ver en los chicos después de realizar este deporte? Tres, dos, uno, va. ¡Wow! Equipo amarillo. Bueno, se puede notar la responsabilidad. Son más responsables. Atentos también. Y también aprenden a controlar su energía de diversas formas para que puedan seguir mejorando frente a los demás. Muy bien, ¿y a ti qué te parece que los chicos estén practicando esto? Genial, súper genial. Es un deporte que, pues, te ayuda a controlarte un montón y, pues, a desestresarte, ¿no? Muy bien, equipo amarillo, cinco a dos. ¿Y dónde están los aplausos para el equipo amarillo? Vamos a ir con otra pregunta. Con fe. Con fe. Si usted gana el amarillo. ¿Con qué es, escuchen bien, ¿ah? ¿Con qué es mal relacionado el box? Tres, dos, uno, va. Con que sea uno un golpe de brusco, que sea de, como ya, uno de contacto, pero también es un poco de, también, controlarse y también te enseñan la disciplina y también hablar. Ya, pero ¿con qué es mal relacionado el box? Cuando la gente escucha box, ¿con qué lo relaciona? Con golpe y panillaje. Muy bien, equipo azul, punto para ellos. O sea, lo relacionan con violencia. Es cierto. Equipo azul, ¿tienes cuántos puntos? Tres puntos. Y tú tienes cinco. Y yo tengo aquí una pregunta. A ver, ya, voy a crear una pregunta más para ver si se puede. No sean picones ustedes, les dejan la leche. Ya. A ver, una pregunta súper fácil que es más que obvia, porque ya la hemos hablado mucho, y es fácil. Así que si no la hacen, no me boten la campanita. ¿Con qué fin, con qué fin hizo la Municipalidad de Comas esto de la Academia de Box para los chicos? Tres, dos, uno, va. Amarillo. Con el fin de que los chicos no se metan más en problemas, para que puedan, qué sé yo, mejorar su conducta y para que tengan un buen uso, un medio ambiente o un ambiente donde se respire tranquilidad. ¿Y qué te parece esta iniciativa de la Municipalidad? Muy interesante, porque ellos saben en qué estado nos encontramos y pues qué bueno que sigan haciendo cosas que nos ayuden. ¿Y que más munis hagan, sí o no? Pero por supuesto que sí. Muy bien, Equipo Amarillo ha sido el ganador de esta semana. Equipo Amarillo, ya sabes cuál es tu premio, ¿verdad? ¿No sabes cuál es tu premio? No, no sabes cuál es tu premio, te voy a dejar con la curiosidad. No, mentira, te voy a decir. El premio para el Equipo Amarillo, que fue el ganador, se llevaron los tres chicos una entrada para el cine, para cualquier película que ustedes quieran ver. ¿Qué te parece? ¡Oh, no puedo creerlo! Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. No te quedes atrás. Siempre es importante cuánto sabes. Bueno, chicos, a ver, ahora les quiero preguntar, ¿a ustedes no les fastidia algo? ¿Hay algo que les fastidia, lo enoja, sí, lo llene de ira? ¿Algo que les llega a ti? Bueno, a mí me llega que muchas personas tiren basura o también me llega que muchas personas se pongan a pelearse en las calles y muchas cosas más. ¿Y a ti qué te llega? Me llega cuando las personas son indiferentes frente a otras. ¡Chuu! Esa es una indirecta, me parece. ¡Ah, ya, ya! Bueno, chicos, así como a ustedes hay algo que les llega y a mí también y hay un montón de chicos que les llega algo, aquí en Napa también tenemos una sección de me llega, como ustedes ya saben. Así que vamos a ver el me llega de hoy. Hola, soy Melanie, tengo 14 años y vivimos en Villa Salvador y les voy a contar lo que me llega. A mí me llega el acoso callejero. Cuando estoy pasando con mis amigas, caminando por la calle, algunos hombres nos saltan piropos y eso realmente me llega. A mí me gustaría, para acabar con el acoso callejero, que los hombres en sí reciban educación para que puedan respetar a las mujeres y todos se lleven bien. Que a mis amigas, a mí, nos acosen en la calle, me llega. Y ahora nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más en Napa, no apto para adultos. ¡Qué divertido que estuvo el juego y nuestros amigos de la equipo amarillo resultaron victoriosos! ¡Pero equipo azul! ¡No se desanime! ¿Qué tal te sentiste en el juego? Muy nervioso. Pero te llevaste un montón de información y bastantes juegos y te reíste y todo, ¿verdad? Sí. Sí, porque si no, no hice bien mi chamba, ¿verdad? O sea, sí. ¿Y ustedes, chicos, qué tal te sintieron? Sí, divertido. Más que todo, aparte de la competencia, la amistad. Porque, o sea, está bien que no se hayan ganado y se hayan ganado el premio, pero... Así es. A veces ganas, a veces pierdes. Muy bien. Y dime tú, amiga Geraldine, cuéntame, ¿a ti te gusta la música clásica o has escuchado algo un poquito de música clásica? ¿Algún grupo o algo? Sí, sí he escuchado música clásica. Sí es bonita, pero no sé mucho de ella. Así cuando nos dicen, no sé si te has escuchado, que a los bebés cuando están en la pancita se les hace escuchar música clásica. Ve todo, ven, vamos a ver, así para que se le haga más inteligente. ¿Sabías? No, eso no sabía. Ahora sabes, pues. Bueno, chicos, les cuento que nuestros corresponsales de Chimbote nos han traído una súper nota de chicos que la hacen linda tocando música clásica. Que eso, pucha, nos alimenta el alma y... hermoso, ¿verdad? Sí, muy bonita es la música clásica. Así que yo también quiero conocerlos a los chicos y yo sé que tú también tienes curiosidad. Sí. Vamos a ver el siguiente reportaje, entonces. ¡Vamos! Hola, amigos de Napa. Somos los corresponsales de fecha de día número 14 de Nuevo Chimbote. Y nos encontramos en el centro cultural escenario donde conoceríamos a la orquesta simbólica, donde niños y jóvenes nos enseñarán sus talentos. Si quieres saber más, pues os hagan su talento. Yo aquí llevo tocando tres años en la orquesta simbólica juvenil infantil de Chimbote. Empecé a los 12 años y ahora tengo 15. Y desde que toco el violín he podido completar muchas metas que he querido desde pequeña. La orquesta simbólica infantil juvenil lleva habilitada desde hace cinco años. Hemos tenido varios conciertos en Chuchillo, Lima, Canchimbote. Y también hemos podido tocar con gratitud con unos profesores de Alemania que nos están enseñando muchas cosas. Nunca es tarde para aprender música. Siempre con motivación, con muchas ganas de avanzar, con práctica, sobre todo mucha práctica. Es necesario para ser un buen instrumentista. La música es grandiosa porque cada uno de ustedes debe disfrutar de su sentimiento y venir a probar qué tal es, porque no es difícil. Invito a mucha gente que venga para que pueda disfrutar de lo que les gusta y sienten. Bueno, amigos de Napa, espero que les haya gustado nuestro reportaje. Recuerden que cada uno de nosotros tiene un talento. Que debemos de practicar y demostrar que somos los mejores. ¡Chau! Qué bonita la nota, ¿verdad? Sí, muy bonita. Ahora ya vamos a poder escuchar un poco más de música clásica. Bueno, ahora voy a ir con el equipo amarillo, el equipo ganador de la semana. Chicos, ¿cómo están? Súper feliz y emocionado por el premio. Y ustedes sabían, les cuento de que Napa, así como Napa, hay un montón de programas para adolescentes en diversas partes del mundo. Y uno de esos también hay en Bolivia. ¿Sabías? No. Bueno, pues el programa de Bolivia se llama PICA, Programas Inteligentes con Adolescentes. ¿Sabías? Ahora sabes, ¿sí o no? Ay, a ver, te estoy informando, te estoy dando información para que conozcan. Ok. Lo te dejé sin palabras. Bueno, te cuento que nuestros amigos de PICA, Programas Inteligentes con Adolescentes, nos traen un reportaje bien bonito sobre chicos y chicas que hacen un montón de arte en la zona de Riberalta. Así que vamos a verlo. Claro. Para PICA desde Riberalta. En Riberalta estamos aquí en la Escuela Municipal de Bellas Artes. Estamos aprendiendo lectura musical, las notas, las claves, los silencios, las alteraciones y los tiempos. Esta es la redonda, la blanca, la negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Me gusta, me gusta el piano, porque yo lo veo más interesante y me gusta. Escogí el violín porque es un instrumento que se lo toca con sentimiento. Tiene una armonía hermosa que le encanta a toda la gente. Ya llegamos, tú puedes hacerlo, también, entremos. A mí me gusta el teatro porque la profesora aquí nos enseña a perder la vergüenza. Nos enseña a vocalizar, nos enseña a usar las manos y nos enseña a repetir las cosas hasta hacerlo bien. Este es un mapajo, este que estoy haciendo, un mapajo así medio clave. Y este es otro mapajo así, rosado, que siempre me encanta hacer un mapajo. Y este es una chocita, este es una casa, un horno, una hamaca, y toda esta creatividad que me encantó hacer. Yo tengo este 14 años. A mí siempre me gusta pintar, yo comencé a pintar desde 7 años, me gustó la pintura. Lo que estoy pintando ahorita es un amanecer. La guitarra, la verdad, es un instrumento que me llamó mucho la atención. De lo que a la persona más le gusta aprender, es bonito tocar guitarra. Uno se hace amigo, gente, conocido, siempre y cuando uno sepa tocar. La verdad me gustaría poder interpretar canciones así, solamente escuchándolas y también poder escribir ya canciones propias. Somos las chicas de Lincoln, mandamos un cordial saludo al programa PICA. Y llegamos al final del programa. Me da mucha pena porque quería seguir compartiendo con ustedes, chicos. Muchas gracias por haber venido. Gracias al Cole Fe y Alegría número 23 de Villa María del Triunfo, un aplauso para ellos. Súper divertido el programa, chicos. Toda la semana me lo pasé súper bien con ustedes. Muchas gracias, muchos abrazos y muchos besos y mucho amor. Y ustedes no se olviden de entrar a nuestra página web www.napa.com.pe donde puedes encontrar un montón, un montón, un montón de historias hechas especialmente para ti. También nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube. Y no te olvides de mantenerte conectado en Facebook y Twitter, donde podrás comentar y nosotros te vamos a responder con mucho, mucho, mucho gusto. Así que nos vemos la próxima semana con una nueva edición de Napa, no apto para adultos. ¡Chau! ¡Chau, chicos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!